Para nosotros es un placer de parte de ADNIRS y Junior Silva, que es el Máster Internacional del Uñas, que está haciendo una demostración justamente de uñas hoy, promocionando lo que va a ser la Tecnicatura para profesionales que quieran iniciarse en uñas y obviamente ser profesionales en uñas esculpidas de la mano de Distri Belleza Darío. Tenemos hoy en día esta promoción de un workshop que estamos haciendo una demostración de lo que sería todo el mundo de las uñas, esmalte, decoraciones y todo tipo de uñas. Bueno, ¿qué tipo de técnicas utilizan habitualmente ustedes? Hoy en día estamos vendiendo mucho más lo que sería el acrílico y el gel. Sí, hay otras técnicas que están bien, obviamente dentro de la Tecnicatura que dura aproximadamente un año, mostramos todo tipo de técnicas, pero lo que más enfocamos es lo que sería una rápida salida laboral, es el acrílico y el gel. Bueno, estas técnicas están ya globalmente de alguna manera conocidas, se trabaja más en algunos países que en otros. Acá en Argentina, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento que existe respecto a las mujeres y los profesionales de uñas? Realmente la uña hoy en día es un boom en todos los países. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de poder viajar gracias a las uñas, tanto en Latinoamérica y en Europa, porque realmente el mundo de las uñas es súper amplia. Y hoy día en Argentina se está llamando más también la atención por el tema de que es una salida laboral súper rentable y rápida. Entonces, es como que la Argentina se está animando más ahora. Aproximadamente hace tres años atrás era como ahí nomás, pero hoy día sí las personas se están animando mucho más. Se rompe con la tradición de solamente manicure y pedicure, pero hasta ahí nomás, limar solamente y nada más que eso. Totalmente, totalmente. Porque hay una técnica que es súper, súper fácil, de hecho, de cambiar el aspecto de las manos y pasa ya de lo comercial a lo profesional, estéticamente y súper natural. ¿Y cuánto demanda hacer un trabajo intensivo sobre las uñas para recuperar? Porque, sobre todo acá en la provincia de Misiones, no hay mucha costumbre de ir a justamente hacerse ese tipo de trabajo, sobre todo para las mujeres. Justamente la idea nuestra es esa, implementar acá en la provincia de Misiones lo que serían las uñas. Aproximadamente de uno a seis meses uno ya sale haciendo uñas muy buenas. Obviamente es un proceso en el cual tenemos que tener constancia para poder trabajar de manera profesional, pero ese más o menos es el aproximado de que uno ya puede salir trabajando públicamente sin problemas. Y desde el punto de vista de la cliente, ¿qué tiempo debe dedicarle a recuperar sus uñas para, bueno, tener una mano más bonita quizás? Normalmente la idea de las uñas esculpidas en acrílico, tanto como en gel, es un ejemplo. Se hacen hoy y vienen aproximadamente en un mes a un mes y medio a hacer el retoque porque va creciendo. Entonces la idea es a mantener más o menos de un mes a un mes y medio para que se mantenga natural las uñas. Recién hablaba allí adentro Durán que, bueno, por allí se encasilla a las mujeres de un país y de otro respecto a los gustos que tienen sobre las uñas. ¿Es así? ¿La Argentina es muy sobria para el momento de elegir el tratamiento de sus uñas? Por eso. Hoy día no. Hay muchas argentinas que se animan ya a uñas largas, con piedras, con brillo. Pero sí, como te decía, hablando de tres años atrás, sí eran un color natural, cortitas, pero como hoy se está vendiendo mucho y hay mucha demanda, entonces sí, se animan totalmente. La mayoría se está animando ya a eso. ¿Ustedes van a estar permanentemente aquí ya en la ciudad del Dorado o van a venir ocasionalmente? ¿Cómo va a ser el sistema de Dorado? Y la idea es promocionar, empezar ya en el mes de agosto, septiembre más o menos, el curso de la Tecnicatura y venir cada mes. Las clases van a ser cada mes. Y de ahí por un año, un año y medio ya depende de las chicas.